Música Sí, sí, voy a ver... Muy guay, y más cerca... Ah, voy a ver... Voy a ver... Ah, ya... Perfecto Voy un poco más lejos Sí, sí, con las manos... Ah, ya... Muy guay Voy a ver... Y una más cerca... Muy bien Es como... Vamos a ver... Tengo una taqueta muy... Necesitamos esperar un poco Para ver las fotos Podemos también ir un poquito aquí... Vamos a ver... Vamos a ver... O aquí es muy bien también... Sí, sí... Yo... Sí, sí, es muy guay... Y más cerca... Ah, ya... Y así... Ah, ya... Muy bonito... Muy guay... Es como... Es como... Es como... La cámara es muy... Tranquilo... No... No rápido... Pero... Sí, pero... Capta el momento... Tengo que esperar un... Momento... No... Ah, sí... Ya más... Ah, ya... Muy guay... Es como... Ay, qué guapa... Y sí... Sí... Es que no suele quedar bien... Es que se encuentra gente para compartir el vehículo... Vamos a ver con las... Con las gafas... ¿Yo? No, es rara... Es fatal... No, no... Es muy guay... Vamos a ver... Ah, ya... Perfecto... Muy bonito... Voy un poco más aquí... Ah, ya... Muy guay... Y otro de cada... ¿De cada una? O de todo... Con gafas... Ah, muy guay... Así... Y... Puedes mirar... En esa dirección... Muy guay... Y... Voy a Andrea... Y puedes mirar... Tu amiga... Ami... Y... Ami... Muy guay... Ok... Creo que está bien... Yeah... Puedes mirar... Viaje de te mismo... Y... ¡Suscríbete!